Y ahora está en Somos Cacahuate, él es... Mil baros, mira wey Mil quinientos pesos Venga, vamos a pasar un rato aquí Como son en la cama ellos El primero de mi equipo va a ser Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal En Somos Cacahuate, negadín, chiquitín, nuevo video en el canal Así es amigos, y esta vez, miren, les quiero mostrar esto La mochila viajera Ya saben que cuando se avecina la mochila Es que vamos a hacer un día con día Con el crew, vamos a hacer un viajecito Y sabes que se lo compartimos con la audiencia Para ver como convivimos, como lo pasamos Como cotorreamos entre todos Y ahora vamos a ir a un lugar que ya hemos visitado negadín Y es amigos, es un lugar muy chingón Donde la vez pasada fuimos con la banda Y echamos unas carretas de kayak, clavados en la alberca, etc, etc No sé que aventura nos depara el día de hoy Pero van integrantes nuevos del crew Y entonces van a estar muy buenos los retos que podemos hacer ya Y para eso nos acompaña todo el crew Y también nos acompaña Un culicagado Un cacorrazo desde Colombia Lo trajimos nuevamente Y ahora está en Somos Cacahuates Él es Vamos a hacer una aventura del día a día con el crew Y el día de hoy nos vas a acompañar y la vamos a pasar mucho Con toda la banda La neta de la banda es algo pesada Ya sabes, ya se está de acá Hay nuevos cacorrazos en el crew también Cacorreando cada rato ¿Qué es ese güey si es mero cacorro? Él si es cacorro Él ya tiene años cacorreando ¿Qué es cacorro? ¿Qué es cacorro? Dilo güey Cacorro que le gustan los otros hombres Aquí es un HSH HSH como yo y ella Me dijeron que le enseñaran palabras malas en Colombia y ya la pasan hablando con grosería Cacorro malparido Cacorro de puta Marica bonorrea Entonces amigos, vámonos directamente al destino que nos toca hoy el día de Nadine Así que sin más que decir Comenzamos ¡Suscríbete! 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 Estamos aquí en la presa de Chicuacen Un lugar muy bonito donde hemos grabado aquí con todo el crew Y aquí es donde pasamos unas aventuras muy chingonas Pero cabe destacar que hay alguien que tiene mucho miedo No al agua, sino por los cocodrilos Les voy a contar por qué Aquí es donde hemos hecho algunos retos de kayak Y hoy se va a concretar lo que es la segunda parte Pero la verdad es que sinceramente la vez pasada estábamos nadando De aquel lado, donde está ese barquito que se ve ahí Estábamos echando clavados con Jorge ¿No les vieron en el video? Aquí les dejo un pedacito Jorge es que ya está dando la vuelta Pero vean, Llegarín está retomando su camino Y después una fan que nos grabó de lejos No sé ni cómo le hizo Nos mandó un video donde había un cocodrilo Nosotros la neta no sabíamos ni teníamos idea Que hay cocodrilos en la presa Y nosotros echando clavados, nadando como si nada Pero gracias a Dios no nos pasó nada Y el dos me vio el video Y la neta le tiene miedo, pavor a los cocodrilos Pero lo estamos hablando y convenciendo De que no va a pasar nada Y que no va a salir ningún cocodrilo Si te diera yo Si te doy 500 baros te metieras Por nada, mira wey 1.000 baros 1.500 pesos No te vas a meter Es que mira wey No puedo ver serpiente Lo que tú quieras Pero yo cocodrilo Mira, se va a avistar Mira, ahí va Oh, mira Mira Entonces amigos vamos a hacer lo que es Una dinámica El concurso de kayak Segunda parte Con más integrantes del club Vamos a hacer las pequeñas apuestas Quien gana Que equipo creen que va a ganar Eso lo sabrán en un momento más Fato, que tal eres para los retos así de deporte Men, en este momento Más o menos porque no tengo rodilla Todo pendejo ¿Qué le pasó a la rodilla? Me operaron de ligamento exterior y de menisco Me lo rompí todo ¿Con qué? ¿Cómo fue eso? Jugando fútbol me rompí toda la rodilla Entonces me tuvieron que operar Hace cuatro meses me operaron Bueno, bueno No vas a usar la rodilla Vas a usar los malos brazos el día de hoy Jamán ¿Qué tal eres? Bueno, para los... ¿Tú ves? Yo ya, yo ya Yo subo Yo voy a los cenotes Me meto con kayak Y sin Con este Saladilla Una vez lo hice O sea, como quien dice que al que se vaya en tu equipo Se va a ir rayado Sí, porque yo sí me puedo ir allá al fondo Acuérdate que hice la vez pasada Primer lugar, papá Vengo más renovada que nunca Voy a hacer ejercicio Ah, huevo Ah, va el Simparruiz también Que no había venido el Simparruiz Ok, amigos Ahorita va a empezar la carrera de kayak Vamos a ver en qué se desenlaza A ver qué equipo va a ganar Tengo un chingo de miedo, la neta Porque, pues Me han contado también a mi jefecita Es que mi jefecita me dijo Que también me encargo con el nuega Con todo serio por lo vivo Y que tiene miedo Que yo como soy muy sobresalido Me vaya a meter a... Sobresalido Sobresalido Muy salido Muy estúpido, hijo Amigos, chicos Los peinados que se hacen en Robocop Es un corte, bebé No mames Es que yo soy fan de la marca Versace, papá Versace, a qué pinche chancas traen Llegó la hora de ver quién equipo es el mejor Se va a decidir Y esperemos que esta vez ganemos Así que, vámonos A continuación va a comenzar La segunda parte del concurso de kayak por equipo Esta vez viene el chamada Los más viejos del grupo Así que nos toca escoger Ojalá que tengamos la buena decisión Para que nosotros ganemos en este concurso de kayak Yo voy a tener que representar otra vez Somos cacahuates por parte del noyadín Porque somos once Va a sobrar uno Y el noyadín quiere que yo... Confío en ti, Weichel Otra vez perdiste, confío en ti Pero no hay pedo Todavía tienes que ganar ¿Quién escoge primero? ¿Quién escoge primero? Pelo, tijera Sí, los legales, los legales Los ojos, los ojos No, no, no Piedra, 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 piedra Piedra, piedra, piedra Bueno, voy a pedir Lo siento porque tengo que hacer estrategias Tengo que ganar Jorgeis, Jorgeis ¿Sabes qué? Cada vez que nos vamos los carnales Este wey no hace buen papel en los videos Me va mal No sé qué tengo, wey Como que la sangre choca, wey Vamos a pedir al visitante Necesitamos a alguien ágil Yo digo que el simpa es ágil Bueno, amigos Hemos llegado a la conclusión con Jorgeis Y vamos a pedir A la cocha, ¿no? Vamos a pedir al simpa Ni salen de lo que se están perdiendo, wey Subí cerro hace poco con el Ical, wey Vamos a enseñarles el gordo y hijo de puta Quien es el parce, el parce Que agarra el que tenga más cara que una horrea, parce Yo creo que este Eran puros pesados, ya, wey Solo el carricito es el más ligerito Date cuenta que no hace buen papel Pero siempre se la raja la cocha, wey Es que la cocha por ahí que perdí la vez pasada No, confío Siempre que está a mi lado gana, wey Bueno, amigos Ya tenemos la decisión ¿Y ahora por qué no te quedan? Hay una razón por la que no te escogió Ojalá esos vergas no me escojan, wey La neta Me mandaron al equipo del Huichu y el Jorge, wey Me mandaron a la verga, wey Pero la neta Cuando nos lo mandan a la verga, uno También hay que mandarlas a la verga, wey Y ojalá Ojalá que te escojan a ti, wey Porque yo no me quiero, wey Vamos a pedir Por estrategia Porque ya no nos queda más Ya hay puro pesado Vamos a escoger A la cocha, bolina Al huevo Al huevo Al huevo Tienes bien lacra Doble, doble cara Habladores Yo les lo dije Bien de cabeza de Versace Me caga, wey Le caga Está muy pendejo Es que si se hace esas cosas en el coco Así, está hasta dentro Vamos a pedir al MOL Venga, wey A la verga Wey, y por qué ustedes los van a escoger al último, wey No entiendo Siempre somos Sí, wey Pero, primero han salido en los retos Mira, sí es cierto En el de fútbol El más pendejo dice tú Y el segundo más pendejo dice tú Ya hemos tomado una decisión Por estrategia Y porque consideramos que puede hacer un mejor papel, ¿sí o no? Sí, yo creo Puede, puede No es seguro, wey Cabezota de Versace Cabezota de Versace Cabezota de Versace No, no te mules A mí me gusta Pues bueno amigos Ya están los dos equipos El equipo del huichín chaquetín Y el equipo de Falconi Ahora voy a explicarles De dónde va a ser el recorrido Con el kayak Va a empezar de aquí Donde está la lancha Y el recorrido va a ser así Miren De ahí hasta acá Recorren más hasta allá los chavos Y caminando Recorren, 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 recorren Al llegar hasta allá Donde se puede apreciar Ese flotador que está ahí Van a regresar Y otra vez Para que el compañero se pueda subir Tienen que llegar Hasta la lancha ¿Cómo que hasta allá, wey? Está cerquita, mira ese flotador ¿Cuánta profundidad tiene esa madre? Como 200 metros, wey No, ching Es como un cenote, wey Sí, wey Gigante Aquí es gigante, wey Es la presa, wey Lo bueno que yo ya no soy virgen, va Pero puta, hasta allá, wey Mira, sí Aquí nada más Ahí vas a girar, wey Está la boya Está más o menos, está más o menos Pero es por equipo Así que, venga El equipo de los cacorros El primero va a ser El más cacorro, creo Ahí va a ser Aquí el tarrizo ¿Quién más el tercero? Voy yo Y luego al final Vamos a darle con todo Equilibrio, chavos Vamos ¡Una, dos, tres! Amigos, una de las reglas va a ser Que cuando el participante tiene que ir Hasta donde está aquella boya verde Dar la vuelta Viene Cuando llegue con el otro compañero Se tiene que quitar el salvavidas Ponérselo y subirse Y arrancar nuevamente Va a ser más complicado No puede arrancar Si no tiene salvavidas puestas Yo digo que después de la cocha Vaya el simpa, wey ¿Va simpa? No, ahí voy yo en el intermedio Para la ropa Y cierro yo Voy a cerrar yo Una, dos, tres ¡Escucho! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Dale, cocha! ¡Dale, cocha! ¡Dale, cocha! ¡Dale, cocha! ¡Dale, cocha! ¡Dale, cocha, venga! ¡Dale, cocha, venga! ¡Dale, cocha, venga! ¡Dale, cocha, venga! ¡Madre, madre! ¡Se está desviando! Equipo, equipo Kakorro Se está desviando Miren cómo se está yendo a la mar Y ahí está la cocha La cocha está yendo con todo La cocha está yendo con todo Miren cómo le está metiendo Turbo Le está metiendo Turbo Kakorro, Kakorro, por favor Métela Turbo ¡Dos metrillo! Mira la cocha ya chingó a su madre ¡A la verga! Se está yendo Aprovecha eso ¡Dos metrillo! ¡Dos metrillo! ¡Aprovecha, aprovecha, por favor! ¡Va contado! ¡Estamos viendo cómo lo va alcanzando! ¡Miren eso, amigos! ¡Dos metros lo está alcanzando! Tiene que dar vuelta ahí en la boya Recuerden, tiene que dar vuelta Y de regreso ir a sus relevos Ahí tenemos la cocha La cocha molina está yendo Por un metro de diferencia Pero dos metrillo no se queda ¡Ahí va! ¡Mira cómo! ¡Uy! ¡Es de su chingada madre! ¡Se está perdiendo por un momento! Las cochas están dando vuelta a la boya Y ahí va también dos metrillo Dos metrillo La vuelta Miren, se encuentran y chocan ¡A la chingada! Vamos, la vuelta La vuelta, la vuelta Este es decisivo La cocha, miren cómo se viene hundiendo De lado para abajo Miren, su peso de cocha Lo está hundiendo ¡Pentrillo está terminado! ¡A lo ayudo, dos metrillo! ¡No, metrillo, no! ¡No, metrillo, no! ¡No, metrillo, no, metrillo! Aquí no hay amistades Pero se vio que le ayudo un poco ¡Vamos, vamos, dos metrillo! ¡Vamos, dos metrillo! ¡Dos metrillo, mira! Ya le encontró el modo La cocha de Valerio Pito Seguramente le está dando la diabetes Le están bajando el cese Mira cómo está Ese modo turbo La cocha Y mira, vamos, tranquilamente El dos metrillo Mira cómo va Mira la cocha ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, los metrillo! ¡Venga, los metrillo! Tomando de delantera La cocha se quedó aquí como pendejo solito No puede girar ¡No puede girar! ¡Venga, los metrillo! ¡Venga, venga! ¡Tú puedes, wey! La cocha está acá acostada Don Petri llegó a pedir su relevo ¡Ah! 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 ¡Equipo! ¡Venga, venga! ¡Aquí, amigos! ¡Mi equipo! ¡Venga, venga! ¿Dónde estás? ¡Súbete ya! ¡Relevo, relevo, relevo! ¡Súbete ya! ¡Eh! ¡No vuelas de trampa! ¡No vuelas de trampa! ¡No vuelas de trampa! ¡Eso es mentira mierda! ¡No vuelas de trampa! ¡No vuelas de trampa! ¡No vuelas de trampa! ¡Se cayó! ¡No mames, wey! ¡Venga, venga, carrizo! ¡Vale, carrizo! ¡Venga, carrizo! ¡Solito! ¡Solito, carrizo! ¡Solito, carrizo! ¡Venga, carrizo! ¡Vale, carrizo! ¡Venga! ¡Solito, carrizo! Amigos, la cocha está aquí Viene caminando Podemos ver que carrizo va solito Y la cocha con su equipo Con su equipo, perdón Sigue peleando allá Y no tiene sabiduría del simpa Él sí sabe remar Ya va casi a la mitad del recorrido El carrizo apenas está girando Ahí del flotador ¡Venga, carrizo! Miren, simpa ya giró El carrizo ya va adelantado ¿Cuánta ventaja le lleva el carrizo al simpa? Es muy poca Ya casi va llegando a la meta ¡Ey, guicho! ¡Trampa, trampa, juez! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, simpa! ¡Párenlo ahí, párenlo ahí! ¡Solavidas, olavidas! ¡No mames, simpa, güey! ¡No mames, simpa! ¡No mames, güey! ¡Ey, piste! ¡Ey, sale ahí, sale ahí, sale ahí! ¡Espújalo, espújalo, espújalo! ¡Espújalo! ¡Venga, el cacorro! El cacorro va solo otra vez ¡No, venga, el chaco! Va solito Jorge no tiene ni el chaleco puesto Así que no puede arrancar Bueno, ya se lo puso Empezó Jorge a arrancar Es uno de los mejores, ¿eh? Es uno de los mejores Va cacorro, va cacorro Ahí está, vemos a Jorge que va acostado Va utilizando la técnica ¡Ey, por qué va de espalda! ¡Ey, que es el cañaco, güey! ¡Tiene algo, güey! ¡Esto es verga! Cacorro está por darle vuelta al flotador ¡Venga, cacorro! ¡A la madre, qué rápido, eh! Está cacorro, va girando Cacorro va girando El equipo de Jorge viene algo fuerte, ¿eh? Jorge sigue utilizando la técnica del acostado Miren, amigos ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos! Ya le va sacando un poco de ventaja todavía Otra vez como que Jorge se apendejó un poco Pero cacorro viene otra vez Va solito cacorro Como que ya se cansó Ya le bajó el ritmo Cacorro lo veo muy tranquilo Va a un buen ritmo Va a un buen ritmo cacorro, venga Cacorro va a súper ritmo Y mire ¡Venga, venga, cacorro! ¡Excelente, excelente! ¡Dale, dale, dale! ¡Aí te comas de mierda! ¡Ey, apúrate, pibreco! ¡Ey, vete, ya! ¡Ese de verga lo me costa! ¡Ya, vete! Hay mucha trampa el día de hoy Hay mucha trampa, ¿no? ¡Dale, dale, Falcandi, dale, Falcandi! ¡Chaleco, chaleco! ¡Chaleco! ¡Esto está muy pendejo! ¡Ya, vete así! ¡Vete así ya, la verga! ¡Oh, Falcone! El rey del senderismo viene Se está yendo, chueco Se está yendo, chueco Pinche Robocop se va a dejar algo lento Como siempre, muy pendejo ¡Venga, Falcone, venga! ¡Venga, Robocop! Como pueden ver, amigos Ya casi llegan a la meta De dar la vuelta Falcone ya está muy pegado Robocop Robocop se está pendejando demasiado Miren, Falcone Están muy cerquita De hecho, Robocop se va para otro lado Falcone va cortando la carrera Falcone va cortando de la vuelta Robocop se pendejo Dio la vuelta ¡Robocop, tienes que dar vuelta! Robocop no puede seguir Porque dio la vuelta mal Falcone va bien Tienes que girar Ahí mismo donde giró Falcone, Robocop Ahí va Falcone Ahí va, ahí está Robocop tiene que volver a regresar Por querer cortar la vuelta a Falcone Pero no, eso era trampa Así que Falcone va sacándole ventaja ¡Venga, Falcone! Tiene que girar Robocop ¡Qué pendejo! Eso es ilegal Así que Robocop tiene que girar Otra vez ahí Y Falcone va tomando la ventaja Podemos ver que Falcone va tranquilamente ¡Vale, Falcone! ¡Ya te va alcanzando Robocop! Y Robocop apenas acaba de girar Ahí en el flotador ¡Venga! Aquí la banda gritando Ahí está He empezado con las trampas Ya he empezado con las pinches trampas Ahí está, ahí está Venga, venga, venga Sin trampas Ya llegó aquí Va a salir el mall Robocop todavía viene a aquel lado ¡Ey! 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 Ya suéltalo, ya, ya, ya. Mol, dale, mol, ya, güey. Ya, güey, ya. Ahí está, empezó Mol. Empezó Mol a remar. Empezó Mol a remar. Venga, Mol, tomármelo. Amigos, el día de hoy, la verdad, este juego se está llenando de trampas. Mol lleva la ventaja. Bueno, Mol, vete tu pie y no te vayas a volcar, güey. Ey, ya te va alcanzando el bicho, güey. No te pendejes, no te pendejes, venga. Allá están peleando esas vergas. Es que hay mucha trampa el día de hoy, hay mucha trampa, viene el guichín. Vamos a ver si esa musculatura le va a ayudar o la estrategia, eh. Porque aquí también hay que saber remar. El Mol ya va llegando casi al flotador para girar y volver a donde están sus compañeros. Venga, el guicho viene con un ritmo muy chingón. Ya, va muy lento el Mol. Mol creo que está cansado, creo que su kayak tiene agua. Creo que ya valió mal el Mol, ya. Creo que sí. No manches, pinche Mol. Es una ventaja bien chingona y te apendejaste, güey. Hasta Mol otra vez se vuelve a levantar. Creo que él está cansado. Mol apenas acaba de dar la vuelta al flotador. El guichín todavía no ha dado la vuelta y pues ya casi. Venga, venga. Venga, Mol, venga, Mol. Esto está reñido, eh. El guicho viene atrás de él. Creo que ya se cansó también. Ya, ya viene pujando el guicho, de hecho, eh. El Mol ya va llegando. El Mol va acostado. No sé por qué el Mol va acostado. El guicho ya lo va alcanzando. El Mol va acostado. Y el... Miren, amigos. Van a cerrar muy reñido. Van a cerrar casi iguales. Van a cerrar casi igual. Venga. Venga, Mol. Venga, guicho. Venga, Mol. Venga, guicho. Venga, Mol. Venga, guicho. Venga, Mol. Venga, guicho. ¡Aaah! ¡La ventaja! Amigos, amigos. Estuvo muy emocionante. Estas carreras de kayak. La verdad. Se la rifó el equipo del pinche Falconi. Creí que iba a ganar el equipo del guicho porque tenía gente muy fuerte. Pero bueno, estuvo muy buena, estuvo reñida y ganó el equipo del Falconi. Ya son mamadas. Ya van dos veces, güey. ¿Diste cuenta? Era demasiada ventaja que me llevó el Mol. Demasiada, güey. Y lo alcancé. Casi lo alcanzas, güey. Le rozaste las nalgas al Mol, güey. Mira, papi. Puro flaquito, papi. Qué jimny. Qué la verga, mira. ¿De quién confiaste otra vez? ¡A este pendejo! ¡A este pendejo! ¡A esos dos gordos! Así que, amigos. El ganador. El equipo de los cacorros. Bien jugado y seguiremos con el día con día con el club. Así que nos espera más aventuras. Más diversión en Somos Cacahuate. Bueno, amigos. Ya nos vamos a la isla de las gaviotas. Así le dicen por acá. Ahí va toda la banda. Megadín, Chiquetín, Rockup, Carrizo, Falcone. Es mi primera vez en una lancha, güey. ¿Mierda? ¿A la verdad? ¿Te ves que era tu sueño, güey? ¿Alcone? Es mi primera vez en esto, güey. ¿Esta también? Sí, güey. Nunca había subido en esta madre. Me da miedo. Hay cocodrilo. Hay cocodrilo aquí, güey. Bueno, chicos. Disculpen. Ya van a dar un recorrido aquí con mi esposo, el lanchero. Por acá hay un rumor que usted anda de mayate con este hombre. No es mayate, es mi esposo. Vámonos, ¿a dónde nos llevas hoy, amor? A la islita. A la isla, chicos. Espero que se la estén pasando muy bien todos. Oye, ¿y cuántos años llevas de relación con el lanchero? Llevamos tres años. 35 años. Él tiene 35 y yo tengo 29. Soy una pollola. ¿Te gustan lancheros? ¿Por qué siempre agarras lancheros? Porque son aferrados, son aguerridos. ¿Cómo son en la cama ellos? Ellos son ardientes. Son aferrados también. Llevamos tres años de relación, pero nada más vengo y me voy, vengo y me voy. Y vengo a dejarle a su gasto. Ya nos vamos a la isla. Oye, vamos a echar un poco el cotorreo con toda la banda, con todo el crew. Así que, ¡vámonos! Bueno, amigos, hemos llegado a la isla. A la isla. Venga, vamos a pasar un rato aquí con los amigos. Y así lo estamos compartiendo este día con día con el crew. O viajando con el crew. Vamos a pasar un rato más. Aquí vamos a concluir lo que es el video. Está el sol a todo lo que da. El agua está bien calientita. Y pues, a disfrutar, güicho. Venga. Bueno, amigos, y para finalizar este reto, se viene otro concurso, güicho. Es lo que más me gusta a mí, ¿eh? De resistencia. Ya, güey. Me aguanto, mi madre. El concurso va a tratar ahora de quién aguanta más la respiración bajo el agua. La dinámica está así de sencillo. Va a constar de dos equipos nuevamente. Ahora sí, el chaparro va a participar. Ahora sí, ahora sí, güicho. Pide a ver la tijera, ¿quién pide primero? Como siempre, como ves, ya acostumbran el canal. A la primera, güicho. A la primera. Espera, espera, tijera. Ahí está, yo estoy la primera. Voy a empezar con Jorgeis, venga, ¿eh? Está echando novio, está echando novio. ¿Qué? Está un plan romance, va. Ya te escogí en mi equipo, güey. No mames, ¿qué cagazón estás haciendo? ¿Por qué me tocan pendejos de equipo, güey? Tiene un pulmón de acá, está por acá este, verga, mira. La neta, está complicado, lo estoy pensando mucho. ¿Quién voy a escoger? ¿Cuál, Connie? ¿Cuál, Connie? ¡Vá, papá! ¿Cuál, Connie? Ya pensamos ahorita con Jorgeis que íbamos a elegir. Le mire potencial cuando estaba remando, güey. Creo que sí, no lo pude alcanzar, güey. Ah, sí, es cierto, güey. Y el Cacorro. Venga, Cacorro, venga, venga con nosotros. Cacorro, venga, Cacorro. ¡Hágale, hágale! ¡Hágale, hágale! Voy a ir, amigos. Otra vez voy a confiar en él. Hice un buen trabajo el Simpa. ¡Híjole, seguido, equipo de los ganadores! La cocha está afiartada, ¿eh? Sí, la cocha, la cocha. ¿Sí? Dale, ve. ¡No, la estamos besuquiendo, el Cacorro! Bueno, amigos, vamos a pedir al 2, güey. ¡Vamos, viene, viene, viene! ¡Vamos, papi, confía en ti, confía en ti, confía en ti! ¡Vamos! Venga, confía en ti. Ay, qué bien, ser un buen equipo, güey. Yo creo que al Robocop. En la canoa me lo peló, güey. Los dos panzudos ahora se fueron de aquel equipo. No querer panzudos aquí. El último equipo en salir. ¿Ganer? ¡Ganer! ¡Ganer! Pues sí, güey, no mames. Digamos que tú te hundes en el agua. Primero, aguántale, digamos que ya no aguantas, en cuanto salga, te sumerge tú. Y de ahí, ya no aguanta él, me sumergo yo. Salgo, te sumerge él, sale él. Foy yo, y así, sinceramente. O sea, el último es el que iba a decir. El último en que quede debajo del agua. ¡Gan! 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 En todo, Chavo, Heco, en todo. ¡Gan! 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 Hay que echarle un chingo de ganas porque esta vez tengo que ganar. ¡Tenemos que ganar, eh! Somos ganadores, ya somos ganadores. Le mandé a aquellos pinches puercos de aquel lado, así ya tengo que ganar con esto. Allá son tres puercos, acá solo hay dos. Puro puercos, malditos puercos. Tres contra dos. Antipuerco, a la tres. ¡Una, dos, tres! ¡Antipuerco! Bueno, amigos, estamos a punto de comenzar este concurso. El primero de mi equipo va a ser el dosmetrincha que te encontré. El más petardo. El cacorroso. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Venga! Con todo, cacorroso. Venga, venga, cacorroso. Concéntrate, dones. Vamos a ganar en esta, dones. Venga. Vamos a ver si el cacorro tiene buena capacidad. Venga, con todo, con todo. Sí, sí, tú tranquilo. Tú relajate, güey. Aguanta, aguanta, cacorroso. Aguanta, cacorroso. Aguanta, aguanta, cacorroso. Aguanta, cacorroso. Aguanta, aguanta, cacorroso. Ahí está. ¡Ale, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Tardó un chingo este, güey. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ey, Chanto! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Deja la vaga! ¡Venga, venga! ¡Deja la hato, chido! ¡Deja la hato, güey! ¡Deja la hata, güey! ¡Venga, ya! ¡Ya, adelante, que tú rellas! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, ya! ¡Ale, dale! Ah, la mierda, ¡eh! Ah, no... Yo voy a aguantar machín, yo voy a aguantar machín. Machín, machín, me voy a cerrar. No, 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 no. Vamos a dar dos capitanes. ¡No, ya está! ¡Vale, va, va! ¡Machín, machín, machín! ¡Machín, machín! ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! ¡Vamos, mamá! ¡Venga, venga, venga, Falcone! ¡Venga Balconi! ¡Venga Balconi! ¡Venga Balconi! ¡Vamos Balconi! ¡Vamos Balconi! ¡Aguanta! ¡Vamos! 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 ¡Dos segundos! ¡Otra vez la pinche cocha! ¿Qué pasó? Desde ese rato me andaba mordiendo una jaiba Allá adentro La jaiba entra entre tus piernas y te agarra el borral Y entré y devolaba el hielo agarrando los jaibas Venciste a 3 del equipo Yo vencí a 2 Sentí la presión de Tato y Stim Tame Me mentalicé muy chingón Hicimos un buen trabajo y gané este reto ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Todo es chido! Tengo que aclarar algo Espérate 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 Suena El tiempo Estamos viviendo aquí Dios Espérate Espérate ¡Gracias! ¡Gracias!